Hey que tal bones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a hacer la review de Mr. Fantástico en Tier 3 Vamos a ver cuanto realmente mejora Y yo les adelanto que parece que va a mejorar una locurota gigantesca Entonces nada más que comentarles, los invito a que vean todo el video Y dicho eso, dejen su like y suscríbanse si eres nuevo para comenzar No es cierto, pero pues... Suscríbete Amigo, amiga Bienvenido, bienvenida ¡Ja! ¡Drago! Tengo que confesarles algo Gus, el dueño de la cuenta, que por cierto, muchísimas gracias brother Por prestarnos tu cuenta y permitirnos hacer la review de Mr. Fantástico Me mandó una captura donde su Mr. Fantástico estaba en el top 21 a nivel mundial Un top bastante, pero bastante sabroso ¿Pero qué pasó? Yo creo que por el mismo hecho de que tiene un uniforme y que diría que mejora bastante Le subieron el top y ahorita está como en el 120, o sea, le subieron 100 puestos en horas Entonces eso me da la sensación de que Mr. Fantástico mejora como no tenemos ni una idea Ahorita lo tenemos sin uniforme Y pues está bien, o sea, el tema de daño también va bastante fresco Tiene el tier 3, pues obviamente Pero hay algo que me dice que este uniforme en particular lo debe de dejar hecho una verdadera mole O una, no sé, algo increíble Por el tema de que se lo subieron echando chispas Y eso que lo tiene muy bien equipado Ya estamos de regreso Mr. Fantástico con el uniforme de Future Foundation Que la bonificación 35% de aumento en todos los ataques Si eso le potenciamos el liderazgo Que es el 65% de todos los ataques, según yo O sea, es que tiene un poder Muy, muy... ¿What? ¿Qué pedo con la habilidad número 3? ¿Vieron cuantos? ¿Qué pedo, güey? A ver, yo sabía que tenía una bonificación que absorbía el daño ¿Pero qué? ¿Pero qué pedo con este? No sé si activó el tier 3, no me fijé Pero de repente como que se hizo el Mr. Bonificaciones Fantásticas ¿What the fuck? Ya hasta perdí la hilación de lo que les estaba comentando Me sorprendió de repente ver 500 bonificaciones en el personaje Y pues la verdad Este es el segundo video de la actualización El primero fue el de la mujer invisible De verdad, si no lo vieron Créanme que es un video que vale totalmente la pena que vean Y pues No sé en realidad qué obelisco tiene el Mr. Fantástico Pero es que hace un daño bastante bueno Ojalá el mío hiciera ese daño Ojalá también lo tuviera equipado como lo tiene Gus Ojalá también tener sus cro... Pero lo tiene muy bien de equipa Y la verdad es que este personaje nunca fue como que muy alabado por las personas En realidad es un muy buen personaje y es un gran tier 3 La verdad yo siento que es poco reconocido para lo bueno que es Es increíble el tier 3 combinado con Deadpool Bajas de fases de jefe mundiales muy altas, rapidísimo Es un tier 3 que realmente vale mucho la pena Pero les digo yo que no es tan destacable O tan destacado porque No sé, normalmente cuando un personaje funciona también para todos Para duelos y para todos es el destacado Como el Capitán América Pero este Mr. Fantástico Tal vez no servía para duelos porque no tiene muy buena defensa Pero vaya que es un personaje que yo no he escuchado Que digan Mr. Fantástico es la mera ñonga con cebolla No Pero la verdad es que con este uniforme Yo digo que se volvió de los mejores tier 3 del juego Créanme que no estoy exagerando Porque ahorita vamos a ver Las bonificaciones que obtiene el Mr. Fantástico Veamos aquí los cromos 39 de todos los ataques 17 de físico y de energía 37 de recarga O sea, los efectos de los cromos que tiene Gus son muy buenas Veamos aquí a Mr. Fantástico Top, bueno se quedó sin el top sin el uniforme Vamos a quitárselo Tenemos que tenemos Tenemos que Tenemos 35,792 de ataque físico Con liderazgo obviamente Tenemos por aquí el daño crítico y la recarga al máximo Tenemos por aquí todo en 25 con todos los Urus El mítico de índice crítico, ataque físico y No sé que sea este Velocidad de ataque Ok, que extraño que le suban velocidad de ataque Tenemos por aquí todas las habilidades El más 6 como debe de ser El liderazgo que es increíble 65% de aumento de daño Mejora de tipo 4 Fuerza de Hulk cabreado Todos los hisos despertados Tenemos un PC de destrucción Con un daño crítico Excepcional con un 200% de aumento del daño Y tenemos el uniforme en legendario Vamos a aplicárselo Tenemos 35 y subimos a 46 11,000 Increíble Es que estos uniformes me están sorprendiendo Muy chido Tenemos el uniforme en legendario Nos pide el uniforme de X-23 El uniforme de Thor Ragnarok El uniforme de Cíclope Y el uniforme de Emma Frost Nomás tengo este Y aquí nos pide el siguiente El del soldado de invierno de Infinity War Que también tengo Yuju Viva yo Y vemos que nos da el 35% en todos los ataques Y solamente le cambió dos habilidades Que fue la habilidad número 3 Que da aturdimiento a los enemigos A nosotros nos da superarmadura Para que no nos puedan cortar la habilidad Nos da acumular el 100% del daño auténtico Increíble Esto se parece mucho al Tier 3 Entonces está bastante fresco Y la habilidad número 5 Reducción de velocidades Aturdimiento a los enemigos Y a nosotros nos da inmunidad Todo el daño por 5 segundos Y 60% de probabilidad de perforar los escudos Vamos a ver la 3 y la 5 en el personaje La 3 aturdimiento Protección de impactos Y la 5 Aturdimiento Y nomás le agregaron otra cosa Aquí sí le cambiaron toda la habilidad Y pues bueno Con esto y un bizcocho Vamos a probar A este mococho Que pendejada dije Ya dejen su like Para que dejen de decir pendejadas Por favor Y se me olvidaba Vamos a ver La... Cómo se ven las habilidades La número 1 La verdad es que está muy chafita Hasta el final Aturdimiento a los enemigos Tenemos la habilidad número 2 Que también está ahí más o menos Digo son habilidades muy poco útiles Cuando se trata de jugar jefes O batalla de alianza La habilidad número 3 Que bueno No estaba chida Porque te podías mover Y te daba protección de impactos La habilidad número 4 Que te daba algo Todos los ataques Y la habilidad número 5 Que te daba inmunidad Y te daba ignorar esquiva Y te daba probabilidad De sabe que Del efecto El tier 3 Está chido Vamos a activarlo Pensaba que me iba a salir el efecto Pero pues le valió madre Bueno no importa Eso es el personaje Si me preguntan Por alguna secuencia Sin uniforme Pues la verdad es que Lo usaba muy poquito Pero normalmente Lo poco que lo utilizaba Usaba la 4 Para tener el iframe La 5 luego Para activar el obelisco Y luego la 3 Para tener protección En lo que me recargaba La 4 Y luego usaba otra vez La 5 y así yo me la llevaba Obviamente yo no tengo La recarga al máximo Entonces Posiblemente aquí Si no recargan bien Porque luego yo tenía Que usar esta O esta para Moverme Y esperar a que me recarguen Las habilidades Ahora Con el tema Del uniforme Vemos que la habilidad Número 1 Es exactamente lo mismo La número 2 Es exactamente lo mismo Y aquí que nos da Aumento en todas las defensas La habilidad número 3 Es la que cambia Que nos da absorción Del daño Está bastante bueno Y tenemos la habilidad Número 4 Que nos da exactamente Lo mismo De todos los ataques Y la habilidad Número 5 Que si me preguntan Que fue lo que le cambió Creo que nomás fue el final Creo que lo único Que le cambió Fue exactamente Este giro aquí Creo que fue lo único Que le cambió De la habilidad Y esto si fue Un rework completo Entonces Mister Fantástico Vamos a darle duro Al Almendruco Igual me estoy mamando Fase 30 Del jefe mundial Obviamente Ya sabemos Que la habilidad Del tier 3 No la voy a utilizar Más que nada Para evitar Matarla Y Ya que Ya que pasemos La frecuencia Del tiempo Ya puedo Este Utilizar el tier 3 Por ejemplo Si llegamos A la vida número 7 En tanto tiempo Ya que pase ese tiempo Ya puedo utilizar el tier 3 Más que nada Les digo Para que no lo vaya a utilizar Y vaya a terminar Matando al jefe Y me vaya terminando Perdiéndome la review Entonces Pues esta es la secuencia Que yo utilizo Con Mister Fantástico Si les soy bien sincero Ah no se si los presenté Medianoche fase 30 Mister Fantástico Tier 3 En uniforme Y pues esta es la secuencia Que utilizo Utilizo la 4 Para que me de lo De todos los ataques Cuando termina Utilizo la 5 Para tener más Iframe Y cuando termina Uso la 3 Para de Terminar de protegerme Con la protección De impactos Entonces más que nada Esta es la secuencia Que siempre he utilizado Bueno no es exactamente igual Porque pues yo le digo Que en mi cuenta Tengo 99% De recarga de habilidad Y Y pues si El tema de la defensa De Mister Fantástico Pues ya vieron Que no es muy buena Se la bajaron muy rápido Bueno También Que que espero No es una fase 30 Tampoco quiero que aquí Quede Completamente vivo En una fase 30 Mientras le están dando Mandanga De la buena Pero pues la verdad El tema de daño Del personaje Es muy bueno Estamos potenciados Con la mujer invisible Y con la antorcha humana Ya creo que a la altura Del video Ya se dieron bastante cuenta Pero voy a tratar De llegar al cambio De fase Estoy jugando un poco A lo loco Pero a ver si logramos Llegar al cambio De fase Miren aquí Por ejemplo Hice la secuencia Mal Porque no tenía Ninguna Entonces es usar La 4 Luego usar La 5 Y luego utilizar La 3 Para que cuando Caigamos Mínimo nos protejamos Si nos quieren Aturdir o algo Entonces Por eso utilizo Más que nada Esta secuencia Correle Uy Eso si no me lo esperaba Doctor García Eso si no me lo esperaba Doctor García Así que bueno La vida número 9 3 minutos Ya que llegamos a 3 minutos La paramos Aquí está Bueno 3 minutos 3 minutos Vida número 9 Vamos a dejarla Vamos a ver Que tanto mejora Con el uniforme Que ya les digo Que puede ser Una mejora Bastante Pero bastante Hardcore Listo Mr. Fantastico Uniforme De Future Foundation Fase 30 De medianoche Mismo equipo Mismo canal Deja tu like Comenta y suscríbete Para más Y vamos a comenzar Utilizando la habilidad Número 3 Más que nada Porque absorbe el daño Nomás por eso La quise utilizar Tal vez La secuencia Sea incorrecta Tal vez no Tal vez la tiene De pura Broma Pero el chiste De usar la habilidad Número 3 Es que nos pegue El enemigo Para absorber más daño Y así poderle dar En la madre santa De la Mauser De la Mauser Herramienta misteriosa Entonces Pues la verdad Como lo están viendo En tema de daño La verdad es que lo veo Mucho mucho mejor La verdad es que Al menos En mis ojos Dragoniles Yo si siento La mejora Igual tu dices Pero es que Se ve igual Chaval Pues yo te voy a decir Pues creo que Necesitas lentes Compa Creo que necesitas De jugar tanto tiempo Al Fortnite Me voy a quitar Porque me van a matar Uy hubiera estado bien Ver cuánto aguantaban Los golpes Ahí si fue un fallo mío Donde Claramente Podríamos ver Qué tanto aguantaban Los golpes Ahí si fue Fue fallo mío Lo siento Pero Ya está Creo que ya Hemos Superado El récord De tiempo La verdad es que No me acuerdo Ni del tiempo No me acuerdo Cuánto tiempo Habíamos hecho Creo que era Tres minutos cinco No vida nueve Algo así No me acuerdo Ya me disculpen Pero bueno Ya estamos en la vida Número nueve Ahorita que cambiamos De fase Le voy a pegar Con el tier tres Voy a usar la habilidad tres Y luego le voy a pegar Con el tier tres A ver qué tanto daño Le hacemos Voy a hacer esta combinación Para luego utilizar El tier tres Ahorita que cambiamos De fase Quiero ver el destrozo Que puede hacer Este personaje Porque cuando se combinaba Con Deadpool Vaya el daño Que hacía Ay 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 no mames Creo que ya la cagué Amigos Esto en la vida Esto en la vida Mister Fantástico Lo había hecho Mister Fantástico Nunca había aguantado Tanto Nunca Había aguantado Tanto Mister Fantástico Los madrazos Nunca Ahí estuvo mal Porque la habilidad Número tres No la activé bien Creo Pero Creo Que Mister Fantástico Nunca En la vida Había aguantado Tantos golpes Como aguantó Ahorita Yo la verdad Creí que ya Ya la había cagado Yo la verdad Creía que ya La había cagado Amigos Entonces No tengo muchos cristales No tengo muchos cristales Ahorita Porque me compré La otra morra Pero bueno Muchas gracias a todos Por ver este video Si llegaron a esta parte Dejen FF En los comentarios ¿Qué es FF Future Foundation Utiliza el código Si le traigo un GG En la tienda de Fortnite Aunque ya no juego Fortnite Gracias por ver el video Dejen FF En los comentarios Y sabré que llegaron Hasta acá Muchas gracias A Gus nuevamente Por prestarnos la cuenta Y pues nada Nos andamos viendo Hasta la próxima Adiós Y yo Cara de pillo Síganme en Instagram Está en la descripción Adiós Fin de la transmisión